Si, 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 si... ...con todo el corazón, con todo el corazón... Si es la ciena de una esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión... Si es la verdadita que se alcanza con un poco de amor... Es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, mi pueblo en el corazón. Es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, mi pueblo en el corazón. Es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, mi pueblo en el corazón. Es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, mi pueblo en el corazón. Amén.